Te lo digo por experiencia, cuando ya escuchas esas malas sensaciones Gelabert la vuelve a recuperar Íñigo Sainz, aunque se le agotó el campo Lluís que todavía queda noche, todavía queda baile, llega al centro ahora de Beñaz Prado Se desfonda ahora Gelabert que cuerpea con Neom, quiere forzar al menos el saque de esquina Neom, que fue el último en tocar Y va a ser va a aumentar la velocidad y la fiabilidad, claro Pera Lucas triangulando Borja Bastón